La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. ¡Vuelve para allá! Encontré blindaje. Cargamento a bordo. Extracción en progreso. Toda la carga depositada. Extracción regresando a la base. Encontré blindaje. Solicito reconocimiento aéreo en mi posición. Aquí Falcon 3-0. Recibido. UAV iniciando apoyo aéreo. Localicé un vehículo. Cambiando de lugar. Yo conduciré. Tomaré este asiento. Sistema Trophy en línea. Sistema Trophy. ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para allá! ¿Tengo que equipamiento? ¡Vuelve para allá! Regresamos para atrás de los objetos. ¡Gracias! El equipo enemigo te está rastreando. Evade y sobrevive. Yo pilotaré. ¡Vámonos! Voy a ir al lado. ¡Muviéndome! Es para mí. Voy para allá. ¡Marqué un paquete de ayuda! ¡Marqué un paquete de ayuda! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Cuidado! Identificación positiva del objetivo de la recompensa. ¡Elimínalo! ¡Miré de copiloto! ¡Mierde! ¡Hazgos! ¡Erranston Granada! Enemigo entrando en el área. ¡Viva! ¡Déjame! Tengo movimiento aquí. ¡Aguíralo! ¡Veo un hostil fusil de precisión marcado! ¡Veo un hostil! ¡Veo un hostil! El enemigo avisado, enemigo avisado. Contrato incumplido, no queda tiempo. Objetivo marcado, envíenlo. Aquí Phoenix 3, recibido. Ataque en camino. Aquí Builder 2-0, recibido. Ataque racimo en camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo movimiento! Aquí hay un vehículo Reubicándome Yo conduciré, fuera Ataque de racimo aliado en camino Objetivo de la recompensa identificado ¿Tienes permiso para atacar? ¡Vámonos! Yo conduciré, fuera ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a ir al lado Voy a ir al lado Ataque de rastro aliado en camino UAB enemigo arriba Voy para allá Cambiando de lugar El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Enemigo entrando en el área UAB enemigo arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!